Mi participación está, por supuesto, enmarcada dentro de la serie de actividades que se están desarrollando a lo largo de toda la semana en pos de la preservación de la península Mitre. Específicamente, mi participación se focaliza en naufragios históricos de los últimos siglos que se han producido allí y el estudio de los restos arqueológicos que se encuentran. Pero no sólo desde el punto de vista científico, sino justamente para el disfrute de los visitantes, de la gente que quiera acercarse al tema y que de esa manera componga un elemento más en lo que es, digamos, la vivencia del patrimonio, en este caso cultural, de la península. Si tuviera que contarnos de un naufragio brevemente, ¿qué nos podría decir o de cuál nos podría decir? Bueno, son varios, pero en este momento creo que el que está... hay dos que están ocupando mucho nuestra energía, nuestro interés. Uno es el Purísima Concepción, una fragata mercante española que venía de Cádiz rumbo a Perú, a Lima, y encayó en Península Mitre en 1765. Y este verano que pasó, creemos haber encontrado restos de tanto el campamento de los náufragos como de los cañones que llevaba a bordo la nave. Y es en un lugar que coincide con zonas donde otras personas, como el señor Brizuela, que habló en la mesa de primeros pobladores el día de ayer, habían también encontrado materiales. Bueno, el cañón que está en el Museo del Fin del Mundo procede de esa misma zona. Otro naufragio es uno de un barco que todavía no sabemos cuál es. Es más, puede no ser un naufragio, suena un poco raro lo que voy a decir, pero en realidad aparecieron estos canastos de vajilla de losa inglesa del siglo XIX que tienen que haber llegado allí a bordo de un barco. Ahora, si el barco naufragó o no, no lo sabemos. No hay un naufragio asociado. De momento son solo un conjunto de canastos llenos de esta vajilla en un estado de preservación increíble. ¿Está realizada entonces la invitación a toda la comunidad para participar de esta charla? Por supuesto, está invitada la comunidad a participar, a intercambiar ideas con nosotros y a sumar su voz a esto que realmente se está transformando en una iniciativa que ya trasciende a la Asociación Civil Península Mitre y evidentemente la comunidad puede impulsar mucho para que luego desde la parte legal se concrete este deseo tan valedero de preservar la península para todos.